Ahora, cambiamos de planes para no superponernos con el colega, y estamos en la Sala de Arte Precolombino. Y acá la profesora Adriana Ortolani, que además de ser la que más sabe tal vez del Museo de la Cárcoba, porque trabaja desde hace muchos años aquí como investigadora, les va a dar una introducción. Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Les puedo contar que esta sala fue, digamos, el patrimonio de esta sala fue el último que se incorporó al Museo de Calcos. Y tiene obras que corresponden a, son reproducciones de arte de América Precolombina. Anteriormente, esta sala es 2015, el año de su inauguración. Anteriormente, este patrimonio estaba en el Museo Etnográfico, dependiente entonces de la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, de la UBA. Interesante esta incorporación es que este patrimonio entonces estaba en un museo que tenía más un enfoque filantrópico, y el hecho de incorporarlo a lo que es un museo de escultura comparada nos permite entonces poder analizar desde otro lugar todo este patrimonio tan interesante. Vamos a ver obras del arte maya, del arte azteca, de distintas culturas. El patrimonio, que vino en un estado muy deteriorado, fue recuperado por el personal de restauración del museo e identificadas cada una de las piezas por el investigador Alejandro Fiadone. También tienen una época distinta en cuanto al ingreso al país estos calcos, porque las piezas que van a ver en el resto del museo, muchas llegaron para los festejos del centenario, 1910, cuando en nuestro país estaban haciendo los festejos del centenario, bueno, uno de los primeros países que donó calcos a la Argentina fue Alemania, y es por eso que en la parte de Grecia hay unas obras que vienen de la Gliptoteca de Múnich. Después esas obras que estuvieron expuestas en aquel pabellón frente a Plaza San Martín, para los festejos del centenario, bueno, cuando se desarmó esa estructura maravillosa, las obras quedaron dispersas en distintas instituciones, hasta que cuando Ernesto de la Cárcoba fundó la Escuela Superior de Bellas Artes, dedicó un sector a conformar un museo de escultura comparada que va desde arte antiguo hasta renacimiento. Esta incorporación entonces es posterior, no corresponde a las obras del centenario. Bueno, los dejo. Una pregunta que me estaba haciendo, me hicieron un par de alumnos, uno, ¿de qué material están hechos los calcos y cuál es la técnica para hacer una copia de un original? Perfecto, bueno, para el tiempo en que se hicieron todas estas réplicas exactas, se utilizó molde sólido, es decir, calco significa una réplica exacta del original. Viene a ser el molde un negativo de lo que nosotros estamos viendo. Lo que acá es volumen, en el molde obviamente es hueco. La particularidad que tiene la mayoría de nuestros calcos es que son de primera agua, quiere decir que fueron los primeros que se sacaron del original, de los primeros moldes que se sacaron del original. Por otro lado, todos estos calcos son de yeso, porque para poder llenar el molde se requiere de un material que en un primer momento tiene que estar blando y después frague, y así cuando el material seca, se puede entonces empezar el procedimiento de la pátina. No nos van a aparecer estos calcos que son de yeso, nos van a aparecer que son de piedra, de bronce, de madera, según la referencia que se tiene del original. Y eso lo trabaja la gente del taller de restauración, que logra entonces el color exacto, la apariencia exacta del material original. Hoy día, los moldes se hacen de materiales flexibles, pero para la época en que se hicieron todos estos moldes, eran de material sólido, los moldes eran también de yeso. Entonces era una técnica muy compleja, que se sigue usando también por cuestiones de costo, pero hay que tener en cuenta la división de cuántas partes tiene que estar conformado el molde, para poder después abrir, por ejemplo, una botella como objeto simétrico, con dos partes de molde, no presentaría dificultad. Pero en obras que tienen tantos recovecos, tanto de intorno, como se llama en escultura, la forma exterior de la materia que el artista trabaja, es el contorno, pero el hueco, el aire que perfora la materia, el de intorno, bueno, todo eso torna más complejo el trabajo a la hora de hacer un molde. Así que, bueno, pensemos que en ese tiempo se hicieron con moldes sólidos, que hubo que hacer un estudio de la división, de la cantidad de partes de molde, como un rompecabezas para poder conformar cada una de estas copias que estamos apreciando. Bueno, Adriana va a dar la conferencia a las 16, así que está preparando todo. Nosotros te queremos agradecer y comentarte que hay alumnos de distintas carreras de diseño, de UADE, de turismo y hotelería de UADE, de SADE, de la carrera de curaduría de arte, y tenemos también algún alumno que nos ha quedado del Museo Social de Paisajismo. De manera que es un grupo diverso, y también amigos, docentes, ex-docentes, de distintas etapas que uno transitó en la vida. Así que muchas gracias y... Sean bienvenidos. Muchas gracias. Gracias.